Hay otra vez aseo y hay estos sobretemplados en los siguientes. Las tortugas viven así, como si te se meten ahí en el agua. Gracias por ver el video. ¿Veis la morena? Aquí encima la piedra. Encima la roca. ¿Veis la morena? Sí, sí. Esas están aquí en la playa de Cullera. Yo he visto. Oceando en Cullera yo he visto morenas al lado del faro, cerquita de Gandía, donde estáis. De esto hay aquí. Salvo, salvo, dorada. La dorada se comen. Salvo también. Esto se come, no es correctible. Sí, sí, esto se come. ¿Es fuerte? Sí, sí, sí. Esto es que se come. Morena, negra. Morena, pico, pato. Morena, elena. Hay que ver. Morsa. Hola. Ver. Gracias por ver el video. El único edificio que he utilizado con el decimal estiratorio es el espiráculo, que es el pequeño edificio que tiene las drogas en la parte superior de la cabeza. Este edificio lo utilizan para respirar y también para emitir los sonidos que habéis oído hace un segundo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.